Bueno amigos, bienvenidos, yo soy Rafa Geek 2013 y en este video les voy a mostrar la tercera y última parte del proceso para instalar Android Studio en Ubuntu 14.04 Lo que vamos a hacer en este video es básicamente crear un icono para poder ejecutar más rápidamente nuestro Android Studio desde acá, desde este cosito Bueno, entonces lo primero que vamos a hacer es abrir nuestro Ubuntu Software Center y aquí vamos a buscar main menu y lo vamos a instalar de esta manera le damos clic encima y luego le damos clic en instalar introducimos la contraseña esperamos a que lo termine de instalar que por cierto lo instala rapidísimo una vez hecho esto, cerramos nuestro software center abrimos main menu main menu le damos clic en new item en name le vamos a colocar el nombre de nuestra aplicación y el nombre de nuestra aplicación es Android Studio ah no, mentira, saca nada abrimos new item en acá les colocamos el nombre de la aplicación el nombre de la aplicación es Android Studio comando comando en comando le vamos a colocar le vamos a colocar sh espacio y la ruta del archivo que vamos a ejecutar que es nuestro sh está aquí en download Android Studio bin sh y le vamos a dar botón derecho properties y acá está la ruta esta es la ruta la vamos a subrayar la vamos a copiar vamos a venir acá la vamos a pegar bueno y ahora la vamos a colocar slash studio punto sh le vamos a dar clic en launch launch in terminal le vamos a dar clic en ok y ahora vamos a probarlo a ver si funciona entonces Android Android Studio acá está vamos a abrirlo como ven ejecutó perfectamente muy bien muy divertido muy super delicioso y ya tenemos nuestro Android mejor dicho con todo lo que necesitamos para trabajar hasta que ya nos duelan los dedos de tanto programar bueno muchachos esto ha sido todo por hoy espero verlos en una próxima ocasión espero que les haya gustado este video si les gustó dejen un comentario debajo de la descripción y denle clic en la manito con el pulgar hacia arriba recuerden yo soy RafaGuito 2013 espero que este video les haya servido mucho y espero que tengan un plácido día